Les tenemos una invitación muy especial. Entre el 8 y el 17 de septiembre estaremos celebrando la fiesta del libro y la cultura en nuestro hermoso Jardín Botánico. Un museo vivo lleno de magia, lleno de libros, palabras y de imaginación. El sistema de bibliotecas públicas de Medellín y el Plan Ciudadano de Lectura, Escritura y Oralidad tendrán una enorme agenda y una oferta muy rica alrededor del tema Mujeres. Todo un universo de invitadas los sorprenderán. Más del 62% de nuestras 3.000 actividades serán protagonizadas por mujeres. Y nuestro cuentico amarillo, Niñas Bestias, los recibirá con los brazos abiertos.